Música Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Y yo soy Sendo y ya estamos aquí en el final feliz En el final feliz tenemos muchas ganas de jugarlo No puedo más, no puedo más, no puedo más Ya sabéis como acabó el día anterior del episodio Nos llevó directamente al final feliz Ah mira lo dice, la protagonista ha elegido al Shiba gracioso y torpe del que se había enamorado Y eso es porque obviamente teníamos una buena racha de finales Si no nos hubiéramos elegido seguramente al malo Un mundo hermoso Final feliz, un mundo hermoso Lo digo yo Yo intenté decir algo pero no podía ponerlo en palabras Sabía que todo lo que Shiba decía era cierto Estoy enfadada contigo Shiba Lo sé De verdad pensaste que era un lapso en tu juicio ¿No? Lo siento No pudiste venir antes No pudiste librarte de los efectos de esa poción, ¿verdad? Perdón Pensaba que eras un orgulloso lobo Lo siento mucho ¿Por qué tardaste tanto en venir? ¿Qué estabas haciendo? Meterme en el libro no fue suficiente Una vez allí tenía que encontrarte Así que les pedí ayuda a los profesores que más saben de magia y les pedí su ayuda Si bien era el mejor candidato para meterme en el libro La escuela tardó un tiempo en autorizarlo Solo oigo excusas Lo siento tanto Lo siento mucho Mucho ¿De verdad lo sientes? Sí ¿Sabes cuánto me has hecho daño? Me lo imagino Si me hubieras hecho lo mismo Hubiera querido matar al otro chico Yo también quería Matarme ¿Qué? ¿Recuerdas el día de la fiebre? El día que viniste a cuidarme Ese día tuve un sueño ¿Un sueño? Tío, nos matamos a nosotras mismas en el sueño No lo dijeron Sí Uno que me asustó mucho Soñé que le declarabas tu amor a otra chica Una chica hermosa Ahora que lo pienso, tal vez fue real La chica me dio un cuchillo y me preguntó a quién odiaba más A Shiba, que me había traicionado A la chica que me había robado a Shiba O a mí misma Me odié a mí misma Porque no pude hacer nada más Para mirar cómo te alejabas de mí Me sentía miserable y quería desaparecer Lo siento, de verdad Lo siento mucho Sé que pedir perdón no es suficiente Dedicaré mi vida a compensarte Entonces, Helen Oye, no tan rápido No regresarás, ¿no, Helen? Tal vez vuelva a traicionarte Sí, yo... Regresaré Helen ¿Por qué? ¿Hay algo que no esté viendo? Aquí nadie te ha hecho daño Jamás te dejaré Es cierto, pero... Shiba no está aquí ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy aquí No, tú no eres Shiba Este mundo tan dulce No es más que una ilusión Creada por mi cerebro El Shiba que me promete Estar a mi lado para siempre No es más que un producto De mi imaginación Es como un príncipe De cuento de hadas Solamente me ama a mí Y jamás me dejará ¿Y eso qué tiene de malo? Que Shiba no es así Lo siento Me fui contigo porque estaba débil Pero ahora debo irme El Shiba real ha venido a buscarme ¿Prefieres a ese debilucho? Sí, así es No necesita ser perfecto Pero siempre que se equivoca Intenta repararlo Helen Volverá a lastimarte La próxima vez se irá con otra chica Ya lo verás ¡No lo haré! ¿Ves? No puede evitar confiar en él Lo siento, Shiba Muy bien Tú ganas Hay millones de personas Con agujeros en sus corazones Muy bien, Helen Si alguna vez te sientes triste Vuelve No quiero volver jamás No permitiré que lo hagas Se ha ido ¿Cómo volvemos desde aquí? Tienes que desearlo con fuerza Desealo conmigo Desea regresar Desealo con todo tu corazón Con todo mi corazón Shiba El Shiba real y yo Y volvimos Todo comenzó a desaparecer Y entonces Ah, ya estamos Hemos conseguido volver Después de meses de locura ¿Eh? Al abrir los ojos Vi el techo de la biblioteca He regresado ¡Helen Love! ¡Wow! ¿Erika? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estaba tan preocupada? Erika Lo siento tanto Helen Love Bienvenida de vuelta Me alegra que estés a salvo Nagi ¿Y tú también estabas preocupado por mí? ¡Claro que sí! Eres mi amiga Lamento no haberme dado cuenta De que el libro estaba ahí Si lo hubiera hecho Jamás lo habrías abierto No, no es tu culpa Shiba me dijo Que el vacío de mi corazón Fue lo que atrajo al libro Entonces ¿Dónde está Shiba? Shiba se despertó hace un rato Me alegro por ti Perro estúpido Cometiste un gran error Pero lograste recuperar a tu ama ¡No soy un perro! Además fue tu culpa Natsume y tú Me hicisteis comer ese manju Pero si fue tu culpa Por intentar gastarles la broma Tú eres el que lo compró No nos eches la culpa ¡Cállate! Eso ya lo sé Entonces no lo hagas Vi que los tres discutían entre sí ¿Rai y Natsume también ayudaron? Sí Es raro Es Erika ¿Verdad? Sí Es raro Pero estaban muy preocupados por ti A sus maneras, claro Oh, Helen Has despertado ¿Te duele algo? ¿Cómo te sientes? Estoy bien Gracias por preguntar No puedo creer que la escuela Tenga libros así de peligrosos Son demasiado riesgosos Oye La gente que había desaparecido Sí Creo que el libro se los llevó Pero nadie ha logrado regresar, Helen Is the only one Así que Oh, mira Helen, is the only one De verdad Deben pensar que viven en el mundo real No todos son tan valientes como Shiva para ir a buscarlos Incluso si alguien va a buscarlos Tal vez no tengan razones para querer regresar a este mundo Me alegro tanto de que hayas vuelto Gracias por no abandonarnos Abandonarlos No yo Esas voces que oía en aquel mundo debían ser las de ellos Shiva, Nagi, Erika, Natsume y Rai He logrado regresar porque ellos querían que regrese ¡Todo es tu culpa, Shiva! Lo sé Lo siento mucho Pero me alegré cuando fuiste a buscarme No lo sé Pero supongo que meterte en el mundo de los sueños de otra persona Debe de ser muy peligroso Sí, pero no importa Vivir en un mundo sin ti no tenía sentido para mí Pero estabas enamorado de otra chica ¡Cállate, Erika! Si no hubieras estado enamorado de Olivia Podrías haberla rescatado mucho antes Lo sé, lo siento mucho ¿Por qué le estoy pidiendo perdón a Erika? Helen, perdóname Acepto tus disculpas Pero no era más que una ilusión, ¿no? ¿No te enamoraste de Olivia de verdad? ¡Claro que no! ¿De verdad? Estoy empezando a sentir deseos de golpearte No tomaré partido por Shiva Pero le creo cuando dice que no se enamoró de esa chica Creo que Shiva siempre ha pensado en ti Aún cuando pronunciaba el nombre de Olivia Sus ojos parecían buscar a alguien más Supe que te buscaban a ti ¿No te diste cuenta por qué desapareciste después de que Shiva confesó sus falsos sentimientos? Era como si llorara Pronunciaba el nombre de Olivia, pero parecía que en realidad llamaba a otra persona Shiva, ¿eso es cierto? No lo recuerdo ¿No lo recuerdas? Eres un imbécil No recuerdo casi nada de lo que sucedió durante los efectos de esa poción Parecía furioso Pero noté que sus orejas se volvían cada vez más rojas ¿Se está sonrojando? ¿Entonces nadie está diciendo la verdad? Creo que su ego no lo deja admitirlo Si eso fuera cierto, me haría muy feliz Aunque estoy de acuerdo en que Shiva no estaba enamorado de Olivia Cuando descubrimos que el libro debía tener algo que ver con tu desaparición Shiva empezó a visitar la biblioteca todos los días sin siquiera pensar en Olivia ¿Cómo? ¿Ahora sí que te acuerdas? No Admítelo Me alegra que hayas regresado a salvo Sí ¿Entonces ya habéis terminado de hablar? Creo que deberíamos ir a avisarle a los profesores ¡Oh, sí, Helen! Necesitas ir a explicarles lo que pasó Claro, lo haré Sé que estás cansada Lo siento, pero es importante Lo siento, yo no puedo ir ¿Qué sucede? Tú también te quedas, Helen Haz lo que quieras Me iré a casa No te vayas Quédate y acompáñanos a hablar con los profesores De ninguna manera Está bien, pero reúnanse con nosotros más tarde El informe no estará completo sin ustedes dos Los veremos allí Nos miraron y se fueron Vea, Shiva ¿Te has olvidado algo? Sí, algo importante ¿Qué te has? Me he olvidado de abrazarte ¡Ah, la música de siempre! Lo siento, Helen Shiva De verdad te necesito Nagi y Erika dijeron la verdad Incluso cuando no comportaba como yo mismo No dejaba de pensar en ti Te abandoné Te dejé, pero... Helen, sé que esto puede hacerte sentir mal Sí Soy un estúpido Así que lo más probable es que vuelva a hacerte daño Cometeré muchos errores Incluso tal vez te haga llorar Pero... Aún te querré mucho No puedo crear un mundo de fantasía para ti Pero Helen Noté que intentaba expresar sus sentimientos más sinceros Lo abracé con felicidad Lo mismo digo, Shiva También cometeré errores También heriré tus sentimientos Pero necesito que estés a mi lado En este mundo a veces pasan cosas malas Pero es por eso que podemos reconocer las cosas felices Quiero que recorramos el camino de la vida juntos, Shiva Creo que podremos hacerlo juntos Helen Pero no permitiré que me engañes No lo haré Shiva sonrió y no pude evitar echarme a reír Este mundo no está hecho de azúcar No es un mundo completamente dulce Pero también está lleno de amor genuino Sé que nos enfrentaremos a muchas dificultades La diferencia entre nuestros rangos, mi envejecimiento, muchas cosas me preocupan Pero, Shiva Creo que podré superar cualquier obstáculo si estás a mi lado Sí Yo también lo creo Amo todo sobre Shiva Es tímido, era un poco agresivo A veces me mira tímidamente después de que me besa Sus manos son grandes Sus brazos son fuertes Sin embargo es tierno aun cuando se transforma Es un poco mandón pero se preocupa por mí Su voz es dulce cuando dice que me ama Es por eso que amo este mundo y jamás podría vivir en ningún otro Y hasta aquí El final Feliz De Shiva No he llorado No he llorado No, no he llorado Estás emocionado Estoy emocionado, es bonito Es muy bonito Y bueno A mí yo con el primero lloré como si no hubiese un mañana Y ahora esperad todavía con el malo Porque el malo Igual con el malo El malo puede ser muy grande Pero bueno, que decir de este final Ha sido muy bonito Ha sido bonito Y ha sido real O sea, no es como un amor de fantasía nunca teorece No saben que habrá cosas Que habrá discusiones Que habrá cosas que habrá por el camino Pero que se quieran no quita lo demás O sea, se aman Sí, es lo que decíais Que se ha acabado esto sin saber mucho más acerca de los zombies Del envejecimiento Muchos habéis dicho que en otras rutas Que sí que se hablabas Se sabe mucho Sobre esto Nos habéis dicho que en la de Natsume Se habla mucho Y que quizás en la de Nagi En la de Nagi Era la que más te cuentan cosas La siguiente ruta Queremos saber si la vais a seguir apoyando Igual que Shiba Así que comentadlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y en el próximo vídeo de Fimeral Que será el final malo de Shiba All right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!